hola estudiantes ¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestra sexta reunión. Esta va a ser un poquito más Andrés, Ángel, bienvenidos. Nada más déjeme apuntar sus nombres por el pase de lista. Esta reunión pues básicamente es un poquito más flexible que la que la otra que era un poquito más estructurada porque pues lógicamente había más más elementos aclararles a ustedes ¿No? Entonces la intención era que yo les les muestre todos esos elementos para que puedan ustedes desarrollar bien cada una de las actividades porque hay mucha información en internet de trabajos de generación de generaciones anteriores y como les comentaba hay calificaciones con calificaciones de la redundancia con valores máximos ¿No? Pero yo considero que no corresponde en realidad a esa calificación ¿Por qué? Porque los lineamientos se supone como les dije hay niveles y como les dije en la en la sesión anterior son de bachillerato y tienen que trabajar estos elementos ¿No? Entonces era precisamente a ver me me pongo en pantalla para que ustedes me vean ¿Sí? Y les comparto también les voy a compartir aquí nada más este la primero que nada vamos al chat ¿Sale? Y doy la bienvenida como siempre a la sexta reunión abierta de aprendizaje para que seamos breves ¿Ok? Ok entonces les comentaba van voy a compartir aquí la la pantalla espero que me me vean me escuchen ¿No? Ya saben ustedes aquí más que esperar a que yo explique porque ya lo he explicado ya está nada más acabo de checar allá unos unos mensajes ¿No? Por ejemplo de Dante que tuvo alguna algunas preguntas ¿No? Y quedaron por allá unas dudas que ahora es lo que voy a aclarar ¿No? Para que de la sesión anterior referente sobre referente sobre todo a esta parte de citas y referencias ¿Ok? Que es importante en el ensayo y mucho muchísimo más importante va a ser en el proyecto ¿Ok? Entonces esto es lo importante esta es la parte clave ¿No? Sin embargo siéntanse ustedes en libertad de tomar el micrófono y y señalar que 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 observación quieren hacernos o qué duda quieren aclarar ¿Ok? Entonces aquí nada más les comparto la misma presentación nada más para que ustedes tengan el referente ¿Sale? De lo que estamos trabajando o lo que ya vimos y si algún elemento hay que aclarar hay que clarificar pues con gusto adelante eh tomen la información eh que consideren exprésenla y podemos este hacer más específica la información ¿Ok? Bueno no sé si ustedes tengan alguna duda de lo que hablamos la vez anterior por lo general yo lo que les comento en esta vamos a llamarle en esta segunda sesión de la semana es eh algunas observaciones relacionado con las evaluaciones que ya he dado de algunos trabajos de la semana respectiva o sea de las actividades cinco y seis bueno en el caso de la actividad cinco que es un mapa eh mental ¿Sí? Eh se me se me confundió en en al principio ¿No? De la sesión anterior y ya les puse la observación la aclaración es mapa mental ¿Sí? Eh he visto por lo que lo que este los poquitos trabajos que he calificado y de hecho han llegado hasta ayer por ejemplo habían siete me parece que siete trabajos enviados ¿No? Y de esos ya calificé dos y como les dije los primeros trabajos en realidad que entregan lunes y martes son los estudiantes que sinceramente no esperan la eh reunión del asesor del área disciplinar ni la mía del miércoles ¿No? Que se conjugan para que ustedes sepan cómo trabajar les reitero no es suficiente las instrucciones no es suficiente la rúbrica ¿Por qué? Porque aún cuando se les da la información y otros elementos como por ejemplo en el caso del ensayo y se los aclaré eh en en las instrucciones indica claramente poner instrucción ¿No? Introducción perdón después de la portada del ensayo y se los recalqué ¿No? Aquí pueden verlo muy bien ¿Sí? Aquí está introducción, desarrollo y todo lo que les dije ¿Ok? Entonces ¿Qué sucede? Estos estudiantes que entregan al principio pues lógicamente eh puede ser que ellos estén eh consultando la información y crean que es así ¿No? Pero no tienen estos puntos claves para aclarar esa información que tienen que que trabajar e incluyen otra ¿No? Por ejemplo una estudiante lo que puso en lugar de introducción puso presentación y si es verdad hay un eh recurso dentro de los que se comparten en las en la introducción que dice algo relacionado con la presentación pero no es el término correcto la la eh instrucción clara para el ensayo es esta introducción no presentación ¿No? Entonces allá son se van marcando pequeños errores que van restando eh valor a su trabajo entonces esos puntos son finos por decirlo de una forma son los son los puntos finos que ustedes tienen que cuidar mucho ¿No? Como es por ejemplo el tipo de letra el tamaño de letra eso ustedes ya lo tienen de hecho yo se los mandé en un formato ¿No? Que ahora se los voy a mostrar también eso se los dije desde la primera semana ese formato les va a servir de aquí hasta si estudian posgrado se los garantizo ¿Por qué? Porque ese estilo es un estilo eh básicamente yo lo tomé de APA ¿No? Pero puede haber alguna modificación por ejemplo en el interlineado en el tipo de letra que conforme van avanzando los las ediciones ¿Sí? De los diferentes manuales se van a hacer haciendo ciertas modificaciones y unas pueden volver a las anteriores a las ediciones anteriores ¿No? O bien ir presentando nuevos aspectos ¿No? Entonces esa información es la que yo les incluí en ese formato que les compartí desde la primera semana y está como una plantilla para trabajos académicos de Word ¿No? Y allá incluyo el tamaño, tipo de letra, si van a utilizar tablas, cómo utilizarlas, los títulos, subtítulos, márgenes, tipo y tamaño de letra, si van a utilizar imágenes, cómo ponerlas, si van a utilizar figuras, cómo ponerlas, al final yo les incluí por allá un formato o unos ejemplos de cómo citar y referenciar que esta es la parte que también me interesa aclarar. En este caso les creo que recuerdan porque me parece que los, no, si, si no los dos, uno de ustedes estuvo en la sesión anterior este y yo les indiqué que había ya una confusión relacionada con la forma de citar y referenciar. Bueno, pues me comuniqué con el maestro Carlos Villagrana, que es el supervisor de nuestro grupo y él muy atentamente y rápidamente porque yo estaba así como que, que, pues, qué está pasando aquí, ¿no? Con los comentarios que, que les, les les digo que se había, habían vertido en la reunión y pues yo no quise mencionarlo para que no haya confusión por los alumnos que son de diferentes grupos, ¿no? A mí en realidad lo que me interesa es que ustedes tengan los lineamientos adecuados y claros, que no tengan duda, para que el día de mañana digan, no, es que así es, eso es lo que a me interesa, que ustedes defiendan una postura, pero una postura, eh, que digan hola Dante, bienvenido, que digan, eh, es que lo di, me lo dijeron en, en la generación, eh, en la sesión tal de la asesora tal, y ahora no es así, no, a mí me interesa que quede claro, pues precisamente por eso, eh, me di a la tarea de, de mandarle un mensaje, bueno, a los dos les mandé, no tanto al asesor del área disciplinar, como al maestro, eh, al SAME, al supervisor Carlos Villagrana, que es el asesor, el supervisor del grupo, y él inmediatamente, o sea, cuando, al día siguiente, por lo yo, por lo general, yo, eh, creo que ya se dieron cuenta de que yo trabajo más en la madrugada, ¿no? Noche, noche, entrada a la noche, bien tarde, ¿no? Hasta la madrugada, ¿no? Hasta el amanecer, ¿no? Entonces yo envié, la, pues el mensaje, ¿no? Señalándole esta cuestión de que, pues, qué estilo era precisamente, o sea, yo necesito saber qué estilo oficial es el que debemos de manejar, para que ustedes, pues, puedan trabajar adecuadamente esto de las citas y referencias, ¿no? Y básicamente, porque si ha habido allá un poco de, de, vamos a llamarle así, de, de confusión, ¿no? Hasta con los tutores, con los asesores, con los SAME, con los, pues, estos, este, maestros del área disciplinar, de que, pues, de repente, que sí es, es de acuerdo al manual de citas y referencias, ¿no? Pues yo creída, pues, ya les digo, desde hace unas tres generaciones, eh, pues yo decía que era el Chicago, ¿no? Y así lo estuve manejando de, vamos a pensar aquí, no desde la primera generación que hubo este cambio, porque yo seguía con el APA, el estilo APA, sino posterior y con ustedes, ¿no? Entonces yo les decía, es Chicago, es Chicago, ¿no? Y me quedé con la duda, por eso que comentó el, el asesor del área disciplinar, Rafael, de que parecía que no era el Chicago, ¿no? Yo dije, estoy haciendo algo mal, pues, me remití al, a ellos, ¿no? Les mandé el mensaje, y les comento que el maestro, este, Carlos Villagrana, muy amablemente, rápidamente, al día siguiente, me envió el mensaje aclaratorio, y me dijo que sí, que efectivamente, sí es el, el estilo Chicago, ¿no? Y este estilo Chicago, les comento, yo, pues, he hecho algunas investigaciones, y sí lo he utilizado, ¿no? Es un poquito más complicado que el APA, ¿no? Porque el APA, pues, nada más es poner la cita al final, y poner, tomar de la, del, perdón, la referencia, tomar la referencia, vamos a, vamos a ver el ejemplo, ¿ok? Para que quede más claro. A ver, nada más indíquenme ahora que les comparta esta, esta, este formato, este es el que les, les digo, chicos, este es el formato que les hice llegar desde el, la primera semana, ¿no? Y este, les digo, les va a servir de aquí hasta el doctorado, si estudian doctorado, se los garantizo, ¿ok? Algunas modificaciones, por supuesto, pero esta es una base para que ustedes hagan trabajos, cualquier trabajo académico con este formato, ¿ok? Salvo las observaciones que les digan, por ejemplo, en este caso pueden ver que no hay una portada, si les piden portada, tienen que incluirlo, pero cuando no les piden portada, ¿dónde irían sus, sus, sus datos? Pues pueden ver aquí que al dar doble clic, ahí está, pueden ver cómo se sombrea, sí me están viendo, ¿verdad? Espero que, espero que esté compartiendo adecuadamente este, la, la plantilla, ¿ok? A ver, déjeme ver en el chat, ya me respondió alguien. Ah, perfecto, ok, Ángel, gracias. Bueno, ok, Andrés, este, entonces seguimos. Entonces, pueden ver aquí que esto, ustedes lo pueden ir editando, ¿no? Conforme van avanzando en, en los módulos, en las semanas, en la actividad respectiva, ¿no? Siempre y cuando no les pidan, eh, eh, portada, ¿no? Si les piden portada, lógicamente hay que agregarla, ¿sí? Entonces, todo esto, ustedes pueden ver aquí el título, los subtítulos, eh, la tabla, todo esto está en la, en el foro novedades, ¿no? Que les hice llegar. ¿Cuál es lo importante aquí? Aquí lo importante, y aquí se los resumo también, ¿ok? Bueno, pero aquí lo que interesa es lo de las citas y referencias que les decía. Bien, les voy a mostrar aquí cómo, qué sucede en este caso. Tenemos dos estilos, a Dante le acabo, como acabo de ver tu mensaje, Dante, ya te escribía ya un, un texto para explicando con las preguntas que tienes, ¿no? Pero de todas formas, eso está con relación a lo que estamos explicando acá, ¿no? En el cual les estoy explicando. Eh, aquí están las referencias, fíjense, este estilo, es el estilo APA, ¿ok? O sea, de la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? Que es, es la sigla APA, ¿ok? ¿Qué, qué elementos incluye, no? O sea, si alguno de ustedes no tiene el conocimiento, pero pues yo creo que sí, la mayoría, ¿no? Lógicamente incluye el autor, ¿no? En este caso, en este caso, sí, el autor es, es Inegi, ¿no? Y cuando revisamos algún detalle, alguna información, se requiere el año en que fue publicada esa página, ese texto, ese artículo, lo que sea, ¿no? ¿Cuándo fue publicado? Muchas veces tiene la fecha, tiene el mes, tiene el año, ¿no? Otras veces solo tiene el mes y el año, otras veces solo tiene el año. Bueno, pues eso se pone aquí, pero otras veces no vamos a encontrar esa información. ¿Y qué va a suceder? Pues no hay fecha, no hay año, ¿ok? Pero ese espacio no puede quedar vacío, aunque no tengamos el dato. Entonces, de acuerdo al manual APA, lo que se hace es poner SF, que significa sin fecha, en minúscula y entre paréntesis. Y cuando tenemos año, pues se pone el año, como pueden ver aquí, después del autor. Y cuando tenemos día, mes y año, se pone completo, ¿ok? ¿Qué va después de estos datos? Después de estos datos va el título de ese artículo, de ese libro, de ese capítulo, de lo que sea que estamos poniendo. En algunos casos, según APA, cuando por ejemplo son artículos de una revista, se ponen en cursiva, ¿ok? Como pueden ver aquí y algunos otros más, ¿no? Como por ejemplo un artículo de algún periódico, etcétera. Esas son, son reglas que están dentro de ese estilo que vamos a trabajar, ¿no? Después, lógicamente va a ir otro dato cuando hay, ¿sí? Que es, en este caso, la edición, vean aquí abajo, séptima edición, ¿sí? Y al final, aquí va, si hay, va el país de donde se realizó eso, sobre todo cuando son tesis, cuando son artículos de divulgación, etcétera, etcétera, se tiene que poner el país, ¿no? Y al final, por lo general, se pone la liga, sobre todo cuando es en línea, es virtual, se tiene que poner la liga para que se pueda consultar, ¿no? Entonces, esta es la información de acuerdo a el manual APA, que todavía es válido, pero poco a poco lo vamos a ir dejando para que entonces vayamos al estilo Chicago, que ahora vamos a explicar a grandes rasgos, aunque no creo que, que muchos lo hagan, ¿no? Pero ya para el artículo de divulgación voy a explicárselos todavía con más detalle, ¿por qué? Porque sí hay como que dos o tres pasos grandes para realizarlo, ¿no? Pero tenemos allá el manual que ustedes deben tener desde el módulo cero, ¿ok? Sin embargo, les comento, la verdad, todas las generaciones, y creo que hasta las de ustedes, nos hemos ido, tantos tutores, todos los involucrados en apoyarles, la verdad, nos fuimos con el manual APA, aunque se tenga el manual de citas y referencias de prepa en línea, este, Chicago, estilo Chicago, pues nosotros, la verdad, nos apoyábamos en APA, ¿no? Por eso todavía se está tratando de, pues, lógicamente, dejar este estilo para trabajar con el modelo que pide prepa en línea, que es el Chicago, ¿no? Que ahora les voy a mostrar, pero así muy, de manera muy pequeñita, ¿no? Ya vamos a profundizar la otra semana que corresponde al artículo de divulgación, porque ya sí tienen que estar mucho más fuerte en esto, ¿ok? Bueno, tenemos las referencias, ¿no? Las referencias, recuerden que por el momento les estoy pidiendo cuatro o cinco referencias. Dante tenía la duda de, este, de cómo citar y referenciar los recursos de prepa en línea. Bueno, yo pensé que tenía el dato aquí, no lo tengo, lo, lo, creo que lo, lo puse en otro, en otra presentación, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que tenemos un, voy a inventar, ¿ok? Voy a inventar, les voy a poner aquí, por ejemplo, se supone que debe estar en orden, ¿no? Vamos a ver si puede escribir, porque de repente sea lenta esta cosa, ¿ok? Primero debemos de tener el autor. ¿Cuál va a ser el autor en el caso de los recursos de prepa en línea? Pues ese nombre es el nombre de la institución que tenemos. El autor de cualquier recurso que tomemos de prepa en línea va a ser ese, prepa en línea, ay, perdón, C, ¿sí? Así se escribe, recuerden que es una sigla, va en mayúscula, y prepa en línea, la, lo de la palabra línea va en mayúscula, y CEP es una sigla, Secretaría de Educación Pública, va todo en mayúscula. Vamos a pensar, no sé, este, voy a pensar que, que estamos trabajando la diversidad en la sexualidad. Vamos a pensar que así se llama el, el, el nombre del artículo, ¿no? Y voy a revisar ese artículo, y por lo general, al final, hay veces, van a encontrar ustedes una fecha de actualización, pueden tomar esa fecha como fecha de publicación, ¿no? Entonces aquí, en, entre paréntesis, recuerden que va entre paréntesis, ah, perdón, después de esto siempre va punto, ¿ok? Entonces iría el, el, la fecha, ¿no? Vamos a pensar, última actualización, estamos cinco de agosto, vamos a pensar que fue el once de julio, once de julio de dos mil, vamos a pensar que fue el año pasado, dos mil veintidós, ese, ese, si no lo encontramos, si ustedes revisan la información de ese, ese recurso y no encuentran, entonces van a poner SF sin fecha, ¿ok? Bien. Después, ¿qué va a ir? Después va a ir el nombre de, el recurso que estoy, estoy consultando, ¿no? Entonces vamos a pensar que el que, el que, este, consulté es la, vamos a pensar uno, la sexualidad, ¿ok? Vamos a pensar que así se llama uno de los, de los, después, ¿qué va a ir? Como no tengo más información, más que esa y con ese es suficiente, entonces lo que voy a poner es la fecha en que consulté ese artículo, vamos a pensar que lo consulté ayer, entonces voy a poner consultado el y pongo ayer consulté, porque hoy voy a entregar mi trabajo, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Después de esto va a ir coma de, de dónde lo consulté. Entonces lo que voy a hacer es ir, abro la, el recurso y el link que asoma arriba, ese lo voy a copiar y lo voy a pegar. Eso va a ser de y copio link, ¿ok? Esa es, esa es la referencia, la forma de referenciar de los recursos de prueba en línea, sea cual sea, ¿no? Hay diferentes formas, hay para videos, etcétera, etcétera. Eso lo tienen que checar de acuerdo al manual, ¿sí? Pero básicamente son estos elementos. Esa es una parte, ¿ok? ¿Qué va a suceder entonces? Vamos a pensar que aquí yo escribí, redacté mi ensayo y por aquí arriba estaba hablando de lo de la sexualidad y vamos a pensar que por aquí estaba este, la información que yo tomé. Vamos a pensar que por acá, ¿ok? Entonces aquí voy a tomar estos dos elementos, estos dos elementos. El nombre y la fecha. Eso va a ser para que yo apoye la cita dentro de lo que estoy explicando. Entonces pondría prepa en línea CEP, 11 de julio de 2021. Hay varias formas de citar, de hecho son tres, ¿no? Puedo poner de acuerdo a prepa en línea CEP, entre paréntesis, 11 de julio de 2021 y explico lo que quiero. Vamos a ver. Puedo guardar el documento y hacer una copia. Vamos a pensar que estoy hablando de la sexualidad, ¿ok? Entonces aquí ya pondría adelante de acuerdo a y copio. Otra forma es copio o escribo más bien parafraseo lo que estoy poniendo y aquí al final voy a poner esto también, ¿sí? Prepa en línea CEP, 11 de julio de 2021, ¿ok? Con eso yo ya tengo mi cita y mi referencia respectiva. Para cada cita, si por ejemplo aquí tengo cuatro referencias, en mi texto debo tener esas cuatro referencias, ¿no? Como ya se los dije, es nombre y fecha, ¿sí? Nombre del autor y fecha o año o lo que sea. Esos son los dos elementos para que tú puedas citar lo que parafraseaste, ¿ok? Espero que esté claro. ¿Cómo vamos nosotros entonces? Ahora nos vamos al estilo APA, al estilo Chicago, el del manual. Bueno, aquí no tengo muy bien los datos, ¿no? Todavía estoy, quiero hacer un, una explicación más detallada, ¿no? Pero nada más para que ustedes tengan el ejemplo. Vamos a pensar que aquí yo estoy escribiendo algo, ¿sí? Este, escribo, 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 estoy, estoy parafraseando y siempre de lo de la sexualidad. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí vamos a pensar que aquí, ¿dónde está? Hasta aquí terminó mi explicación, ¿no? Aquí vamos a pensar. Es que esto, esto está todo completo. No tengo, aquí, vamos a pensar. Este párrafo, vamos a pensar que este párrafo lo tomé de allá, de la sexualidad o de algún elemento que, que, de, de mi referencia. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, pico acá, donde terminé de, de, de parafrasear y vean qué va a suceder. Me voy a referencias, me parece, a ver si no me, si me acuerdo. Ok, me voy a referencias, ese es el primer paso. Me voy a insertar, que vean que está aquí, a B, y hay un superíndice en rojito. Y dice, insertar nota al pie de página. Y le doy clic. Y vean qué sucedió. Aquí donde, supuestamente yo voy a, estoy citando, hay un número, que es el superíndice que les digo, y abajo salió una marca, una línea, y aquí salió el número superíndice. ¿Y qué voy a, qué va a pasar acá? Aquí lo que voy a hacer es poner otra vez el autor, prepa, en línea, CEP, y voy a poner allá, no recuerdo el orden, la verdad, sinceramente no recuerdo el orden, porque aquí es diferente. Pero no se preocupen, yo lo voy a averiguar. Ok, si quieren adelantarse, chéquenlo en el manual, porque les comento esto todavía hasta ayer, estaba aclarando con el maestro Carlos, para que yo les haga llegar para el proyecto, ¿No? El proyecto, espero que podamos trabajar esto ya en detalle, y yo les voy a aclarar, a definirlo. Ese sería uno. Vamos a pensar que aquí ya puse, y hay otros datos aquí que se ponen. De hecho, se pueden hacer hasta comentarios. Ok. Estoy escribiendo, 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 y sigo. Y vamos a pensar que aquí yo puse otro, otro, consulté otra referencia, y voy a poner clic acá, y vuelvo a poner insertar, y vean qué va a suceder. Siempre en la misma página, y vean, aquí ya se agregó el 2, ¿Sí? Y vuelvo a poner aquí otro, otro nombre de otra, otra referencia. ¿Qué va a suceder en este caso? Cuando yo haga esto del trabajo, tengo que poner mi listado de referencias, pero el orden es al revés. Ejemplo, cuando yo cito aquí Sánchez C, en mis referencias, cuando yo lo voy a poner aquí arriba, está al revés. Primero se pone el nombre, y luego el apellido. Por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado. Esto está un poquito más complicado, por eso era mi, vamos a llamarle así, mi queja, de por qué se les les piden un estilo de de citar más complicado, ¿No? Pero les comento, esto voy a tratar, si no de hacer un video, para la próxima semana, voy a voy a explicarlo con más detalle, ¿No? Pero esto es nada más para que ustedes vean cómo pueden ir ustedes trabajando, y este cambio a Chicago sí se va a dar, estimados estudiantes, ¿Ok? Bien, esto es lo que yo les tenía para, para, para este, para aclarar, sobre todo esta parte del ensayo y el, el, el trabajo del proyecto que viene, ¿No? En el caso de la otra actividad del mapa, simple y sencillamente es trabajar como siempre, no creo que haya problema, solo cuiden allá más imágenes, como les dije, les di ejemplos, allá no creo que tengan problema, ¿No? Les dije diez, diez imágenes por lo menos de cada uno de los sistemas, este, trabajados, y pocas palabras que lo relacionen, no deben de tener problema porque ya, ya les puse ejemplos allá, ¿Ok? ¿Alguna duda referente al foro? Me da gusto que ustedes estén participando, ya vi que ya hay unas participaciones más, eso, eso es muy alentador, ¿Ok? Y sí me gustaría que, este, pregunten. Ángel, vamos a ver, ¿No? ¿Quién sabe? En realidad, fíjense, fíjense, el maestro Carlos me dijo que, que todavía se están afinando esos detalles, ¿No? Si se les dificulta mucho, pues yo hablaría con él y le diría, ¿No? Pero yo les voy a explicar esto de, en la semana que viene, les voy a explicar, sí, en detalle, ¿No? Porque sí, la verdad, sí es más complicado, o sea, yo siempre he insistido en que es mucho más complicado el Chicago que el otro, pero insisten en que tiene que ser de acuerdo al manual de prepa en línea, etcétera, etcétera, aunque más de la mitad de, de prepa en línea esté utilizando APA, ni manera, pero no te preocupes, Ángel, yo voy a hablar con el maestro Carlos, todavía tengo allá un mensaje pendiente de él en que me contestó, le voy a volver a contestar, y le voy a preguntar a ver qué, qué me dice, ¿No? Por el momento no hay sanción, sea que utilicen APA, o sea que utilicen el, el Chicago, no hay problema, ¿No? Siempre y cuando citen y referencien correctamente, ¿Ok? Cualquiera de los dos. Sale. Este. Dante me dice, no hay problema, tiene cinco recursos de prepa en línea, los citas, los referencias, es válido, sí, sí, si se completa con eso, no hay problema. Ok. Este. Dante. Ok, solo veo esas dos preguntas. ¿Alguna otra, chicos? Dante, Andrés, Ángel. ¿Alguna otra pregunta? Les comento, esto, esto era más bien aclaratorio, porque en realidad, este, la parte fuerte, la vimos en la, en la sesión cinco, ¿No? En la reunión, que esa es la parte, sí, fuerte, porque hay mucha información, como les digo, ¿No? Lo mismo va a suceder en la semana cuatro, ¿No? El, la, la parte aclaratoria, sí, que, que es en detalle, y sí hay que cuidarla mucho, es, y, y por lo general, tiendo a explicarles, pero así con puntos y comas, todo, es en la primera reunión del miércoles, ¿No? Y ya para el viernes es más bien complementar con algo que se me haya escapado, o que lo, lo que yo veo, por ejemplo, que están desarrollando en, en los trabajos, o en los foros, ¿No? Esos son, perdón, esa es la información que les tengo, o de los mensajes, como en el caso de Dante, que me puso ya varias preguntas, entonces yo le escribo, pero al mismo tiempo aclaro en, en, en la siguiente sesión, o sea, en la de ahora, ¿Ok? Es la manera en que yo trato de, de, de avanzar, ¿No? Con ustedes, para que vayamos a la par, ¿No? Respondiendo sus, sus dudas, y al mismo tiempo, pues, haciendo las aclaraciones pertinentes, y agregando algunas otras que yo considero, ¿Ok? Entonces, chicos, ¿Tienen alguna pregunta más? Otro detalle me estaba diciendo Dante referente a la extensión, esto también lo, lo comentó el ADD en su sesión. Sinceramente, dos cuartillas, como les dije, en la sesión, es poquísimo, ¿No? Y más si es tamaño doce, y más si es interlineado uno cinco, ¿No? O sea, ¿Qué van a escribir con la información, tanta información que les están pidiendo? Casi nada. Muchos se van nada más con la definición, y no se trata de eso. Recuerden que es una, una visión, o una forma de pensar de ustedes hacia el concepto que les están diciendo, ¿Ok? Entonces, desde allá, por favor, revisen. Y, por otro lado, pues, me dijo Dante, que si había, que se, que se aumente un poco más la extensión, ¿No? Pues no, no hay problema, al contrario, ¿No? O sea, este, puede ser, bueno, yo considero que una plantilla, una, una cuartilla más, no hay mayor problema, ¿No? Siempre y cuando que no se pase el doble, porque entonces, si allá no se está cumpliendo con la capacidad de síntesis, que es una, una parte que se está pidiendo de ustedes, ¿No? Que tengan la capacidad de sintetizar toda esa información, pero les comento, si ustedes exceden un poco más de esos dos, de esas dos cuartillas, no hay problema, sale. Ok, me dice Andrés que ninguna, me dice Ángel que ninguna, ¿Dante alguna más? Y ya, pues, en realidad, este, esta era la información que yo les tenía para, para hoy, estimadísimos estudiantes. Aclarar eso que me comentó el maestro Carlos, y pasárselos tal cual me, me comentó él, ¿No? Y lo que siga, lo que venga, este, también, ¿No? Se, se, se aclara, este, la información que él me tenga, yo se las hago llegar, ¿Ok? Esto, como me dijo, este, Ángel, esto de, de, como, eh, el manual o el estilo para la semana cuatro, pues, también lo vamos a ver, ¿No? Porque si es de un golpe a, de golpe y porrazo, de que quieran adaptarlo, lleva tiempo, tampoco se trata de que yo me sé de memoria todo eso, no, tengo que acompañar lo que estoy, eh, diciendo con el manual, ¿No? Porque hay mucha información, les digo, hay, eh, el orden de los, de los datos para citas de, para referenciar periódicos, revistas, libros, lo mismo en Chicago, lo mismo en mapa, entonces, no es, no es copia y pegado de los elementos, ¿No? Algunas veces se usa cursiva, algunas veces no, bueno, son varias cosas que cuidar, entonces, si se trata de, de ir poco a poco, ¿No? O sea, no se les puede pedir tampoco de golpe, que cambien de un estilo que están acostumbrados a otro, ¿No? Entonces, vamos a ver qué sucede en la semana cuatro, ¿Sale? Entonces, estimadísimo, si no queda alguna otra pregunta, por mi parte, es todo, les agradezco, y buenas tardes, ¿Sale? Muy bien. Entonces, dejamos por concluida la sesión. Y les comento que nos veremos en plataforma al rato, ¿sale? Yo voy a estar evaluando las actividades. Y cualquier duda, estimados, ya saben, estoy al pendiente, ¿sale? Entonces, ya no veo ninguna otra duda. Ok, entonces, dejo de compartir. Saludos y les deseo excelente tarde.